Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloque automático en iPhone 15 Pro Max. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y en Ajustes buscamos la pestaña Pantalla y Brillo, está aquí. Y luego, más abajo, buscamos la opción Bloque Automático y aquí podemos seleccionar una de estas opciones. Ponemos, por ejemplo, 3 minutos. Más abajo puedes poner también Nunca y mantener la pantalla siempre activa. Y, bueno, si marcas una de estas opciones y pulsas atrás puedes ver que el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te entre comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!